Bueno, seguimos con hoy se canta, hoy se canta, miren, uno de ellos, hoy va a participar Gigi Vibra, Kitana y Ángeles, uno de ellos va a pasar, el que más votos saque hoy en TelemundoPR.com, va a pasar a una final por mil dólares, así que usted, usted esté pendiente, ¿cuál es su favorito de hoy? Y primer participante de hoy es Kitana, Kitana buenas noches, muy buenas noches Alex, ¿cómo estás, estás bien? Muy bien, gracias a Dios, ¿de qué pueblo nos visitas? De Caguas, ¿y cuántos años usted tiene? Treinta, treinta años, ¿y qué nos va a cantar hoy? Te voy a cantar mi tema de Puerto Rico, su tema de Puerto Rico, ¿y usted canta profesionalmente o a usted le gusta cantar? Cuénteme un poquito de usted, me encanta cantar, canto para actividades, cumpleaños, fiestas, ¿canta usted solita, tiene un grupo, cómo es la cosa? Normalmente solita, con pistas. Muy bien, excelente, bueno, dame tus redes sociales para que te sigan allá. Claro que sí, me pueden seguir a través de Kitana PR, Kitana como gitana, pero con K, doble N, PR, Kitana PR. ¿Y qué nos vas a cantar hoy? Voy a cantarles de Puerto Rico. De Puerto Rico, ¿y de qué se trata la canción? Es un tema con el que cada puertorriqueño se va a identificar. Muy bien, así que hoy uno de ellos pasa a la final, el que gane hoy pasa a la final por mil dólares en Hoy se canta con ustedes, Kitana. De Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, y con orgullo canto, no me quito. De Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, tierra del coqui, del ay bendito. De Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, y donde pisen mis pies, yo lo repito. De Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, tierra del coqui, del ay bendito. Y pase lo que pase, orgullosa de mi isla, el momento más difícil. Y ella aún guarda su carisma, mi tierra bonita y mi gente bella. No sabes cómo extrañaba estar en tu playa contando estrellas. Cuánto lo amó mi alma la anhela. Dormir al son del coqui, despertar al café de mi abuela, de mis raíces. Yo me siento orgullosa de saber que llevo en mi sangre tres razas preciosas. La India, la africana y la española, nacidas para ser cabezas. Y no cola, unamos fuerza, seamos la gran ola. Que actúe con inteligencia y cambie la historia. De Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, y con orgullo canto no me quito. De Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, tierra del coqui, del ay bendito. De Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, y donde pisen mis pies, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, mi amor. Mire, en este momento, gracias mi amor, yo voy a traer por aquí a Gigi Vibra. Gigi Vibra, ella va a cantar una canción que se llama Me pusiste el pie. Ya Gigi se está preparando, esto está súper interesante porque todas cantan súper, súper bien. Y ya Gigi está ahí cuadrando porque ella va a tocar y cantar en vivo. Gigi, ¿de qué? Sí, un dos. ¿Y usted, de qué pueblo nos visita? De San Juan, saludos, Alex, espero que estés bien. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Oye, Gigi, ¿y tú esto de la música? ¿Vives de la música? ¿Trabajas medio tiempo en la música? ¿Es solamente hobby? ¿Qué haces? Yo vivo de la música como todo músico. Porque nosotros, esto es nuestra pasión, ¿sabes? Esto es lo que nos hace vivir. Por pasión. Claro, ¿sabes? Pero ahora mismo, ¿cómo está la cosa de la música, Gigi? Pues súper bien. ¿De verdad? Pues claro. ¿Está tocando por ahí en todos lados? Pues claro. Ah, pues eso es. Hasta en el baño, hasta en todos lados, donde tú quieras. Qué bueno, Gigi, qué bueno. Mira, y entonces el tema que nos vas a cantar es Me Pusiste el Pie. Eso es así. ¿De qué se trata? Pues mira, básicamente, porque esa es mi muletilla. Eh, déjame quitarme esto. Me pusiste el pie en un tema que, bueno, para que nos abran las dichosas tarimas para poder tocar. Venido sea Dios. Eso viene, eso viene ahora. Si no quieres ya. Tú me entiendes, claro. Ya viene por ahí, Gigi. Seguro que sí. Muy bien. Bueno, señoras y señores, hoy se canta con ustedes. Gigi Vibra, me pusiste el pie. Gigi Vibra, me pusiste el pie. ¿Cómo vivir así? Que me pones el pie para yo caer. Nunca quieres que projece. Ando, 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 ando y buscando la forma de poder crecer. ¿Cómo vivir así? Que me pones el pie para yo caer. Nunca quieres que projece. Ando, 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 ando y buscando la forma de poder crecer. Ah, la forma de poder crecer. Ah, la forma de poder crecer. Gigi Vibra, Gigi, me encantó. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pase a su posición, por favor. Porque ahora yo tengo la próxima participante. Usted, luego que termine ahora en nuestra vía Ángeles. Después que termine, usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por una de ellas tres. La que usted entienda, la que usted entienda que lo hizo mejor. Tengo por aquí la última participante de hoy, a sí mismo, Ángeles. Sí, Ángeles. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. ¿Cuántos años usted tiene? Tengo 19 años. 19 años. ¿Y usted está estudiando ahora mismo? Sí, estoy estudiando periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. Muy bien. Estoy en la música desde mis cinco años. Una de mis pasiones, así por decirlo. O sea, que usted quiere ser periodista. Sí, quiero ser periodista. Ok, ¿y usted me puede entrevistar ahora mismo a mí? Stop, maestro. Ahí está. Tiene la oportunidad de tu vida. Nuestra periodista, pero te vas a llamar así mismo, Ángeles. Ángeles, sí. Nuestra periodista Ángeles, adelante. Alex DJ. ¿Cómo se encuentra hoy, Alex DJ? Sí, todo bien. Gracias a Dios. ¿Qué le motiva a ustedes a crear este programa, esta iniciativa? Esta es mi pasión, era mi sueño y estamos aquí. Eso es lo importante. ¿Y cuánto tiempo usted, o sea, lleva como periodista, como presentador de programa? Como presentador, pues ya llevamos un año y medio, pero empezamos en los discopares, los cariocas y todo eso. Super. ¿Y tiene algo que lo haya motivado, sea familiar o una meta que llegó a tener, que era estar en algún canal de Puerto Rico? ¿Cómo usted hizo todo esto para lograr ahora dónde mismo estar? Pues desde pequeñito yo quería estar en la televisión y entonces yo cogía el cepillo de peinarme, miraba en el espejo y hacía, ¡estamos en vivo! Y de ahí que sale y mira, salió, salió. El aplauso para Ángeles. Muy bien, Ángeles. Bueno, a lo que vinimos, desde que te vi, se llama la canción. Sí, es un tema que yo lo escribí, yo soy la compositora del tema, lo saqué en noviembre, soy de Yauco. Muy bien. Este lo pueden encontrar, tiene video musical, se encuentra en YouTube, desde que te vi, Ángeles. Este, tengo unas trenzas, no se confundan si no me ven así con el pelo en el video. Ok. Y creo que es mi primer tema que yo saqué el año 2020. Creo que la cuarentena, pues, tanto nos afectó, pero nos ayudó también a personas como yo que están emprendiendo en este campo de la música. Excelente, con ustedes, Ángeles. Tu mirada me cautivó, desde esa vez que te vi, justo al lado de mi casillero. Yo recuerdo esa sonrisa que me dabas, tan brillante y esplendorosa, como la luz de las estrellas. Cada día que paso no dejo de pensar en ti, en ti, cada día que paso no dejo de pensar en ti, en ti. Adoro tus palabras y tu forma de ser cuando te miro a tus ojos y me pierdo como el amanecer. Me enamoré como nunca he pensado, yo solo sueño que estés a mi lado. Cada día que paso no dejo de pensar en ti, en ti. Cada día que paso no dejo de pensar en ti, en ti. Bueno, ahora yo necesito que las tres pasen por acá rapidito. Gigi, Kitana y Ángeles. Venga para acá, me falta Kitana por acá. Usted va a entrar ahora mismo a telemundopr.com y van a votar por su cantante favorita. Una de ellas tres pasa a la final por mil dólares. Así que usted, depende de los votos de ustedes hoy, mire, el QR code que está abajo de mí ahí mismo, usted va a pegar ahí su teléfono, lo va a enviar al link que es completamente gratis y usted vote por su cantante favorita, Kitana, Gini, Gigi Vibra y Ángeles. Así que vote, entra ahora mismo a telemundopr.com y yo quiero jugar con todo Puerto Rico, 641-2178. Yo tengo seis cajitas, yo tengo seis cajas. Si usted llama ahora mismo al 641-2178 y me dice dónde está la T de Telemundo, yo le voy a regalar 200 dólares efectivo. Llama, 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 llama. Llama ahora mismo, 641-2178, 641-2178. Yo tengo una de estas cajas que es la caja que tiene la T roja de Telemundo. Del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una sola caja que tiene la T color roja de Telemundo. Si usted me dice qué número es la que tiene la T, se va a llevar 200 dólares. Primera llamada. Hello, buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. ¿Quién me habla? Con Noelia de Orocovi. Noelia de Orocovi. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Noelia. Ajá. Noelia, ¿verdad? Sí. Noelia, yo tengo seis cajas. Ajá. De la 1 a la 6. Ajá. ¿En qué número, en qué número por 200 dólares está la T de Telemundo? Del 1 al 6. Ajá. ¿Qué número? 1, 2. En la... ¿Cuál? En la... En la 1, la roja. En la roja, aquí. Aquí está la T. La 1. ¿Será? Si aquí está la T, le voy a regalar a mi amiga 200 dólares. Ay, Noelia. ¿Con quién usted está en su casa, mi amor? En la pechadita. Ok. Y 200 dólares son buenísimos esta hora, mire. Ay, sí. La T de Telemundo a la 1. Ay, Noelia. La T de Telemundo a la 2. Ay, Noelia. La T de Telemundo a la 1 a la... ¡No! Lo que hay son unos dulcecitos. Gracias por haber participado. Mira, ¿tú sabes dónde estaba? ¿Dónde? Estaba en el 6. Mira, estaba en el 6. Vamos a chequearle el 6 aquí, mira. Mira. Mira la T aquí de Telemundo. Mírala aquí. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Mira la T aquí. Ay, no pudo ser. Vengo. Vengo rápido. Vengo rápido. Señoras y señores. Estamos en vivo. Pasadla bien. Este Puerto Rico gana. Vamos al mapa. Vamos a bailar. Báílalo. Nada, no la aislamista. Kenobás.